Se ganó de una manera contundente ante un rival difícil que está en la parte de arriba. Yo creo que manejamos el partido durante los 90 minutos, así que creo que ha merecido el triunfo. Bien, la verdad bien. Quizás no es todo contento porque uno siempre viene con la expectativa de que el equipo esté en los primeros lugares, que pueda clasificar el Guille, que era uno de los objetivos principales. Pero bueno, seguiremos luchando, seguiremos peleando. Aún matemáticamente tenemos posibilidades y nos vamos a aferrar a eso. No, yo confío en Dios nada más. El resto no me interesa. Tengo la pena que confieses en él y sé que todas las cosas que hicieron pasan por él. Así que, con respecto a lo futbolístico, el día de hoy se hizo un gran partido. Como dices tú, anímicamente nos viene bien porque hemos estado muy golpeados después de varias fechas que quizás los resultados no se han dado, pero el día de hoy nos viene bien para anímicamente estar mucho mejor y tener una semana más tranquila. Yo creo que hubo bastante gente del azul también. Bueno, cuando me puedas contar rivales grandes que tienen mucha afición, pasar así fuera de local o visitante, siempre van a anuchar.